¡Suscríbete al canal! Nos estábamos comentando un fenómeno muy curioso, uno se imaginaría que por ejemplo en un país como Sudáfrica, sobre todo con la cuestión de la igualdad racial que existe hoy en día, de unos 10 años para acá. Del 93 en adelante, para ser específico. Yo diría que es un poquito más para acá, porque cuando ese tipo de cosas empiezan a tener vigencia, su verdadera vigencia es como dos años después. Ok, es que ya hay un proceso muy interesante, pero mejor a ver, explicamos el punto y ahorita contextualizamos. Uno pensaría que con toda esta cuestión de la igualdad racial, etcétera, 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 estarían más interesados en productos para ese fanbase, para ese grupo racial en particular. Espera, ¿me estás hablando de una película en la cual el personaje principal, cómo se llama? No sé, creo que Steve Rogers o una madre de sí, por lo que es Tony Stark. Exactamente. No, o sea, te echala de Wakanda. Ok, Wakanda, ¿en qué continente está ubicado? En teoría está en África. Y su nación, y es desde los cómics y la película, insisto, se ve muy pimper, es de las que les tenemos muchas ganas de ver, se supone que es la nación más avanzada tecnológicamente hablando y está en el corazón de África, ¿no? En teoría sí. Entonces, ¿a qué grupo debe de representar ese héroe? A los blancos. Desde luego. Obviamente, desde la apartheid, que nunca vivieron la verdad de la apartheid, o la de Dios. En unos tiempos aquellos, ¿no? Güey, yo me recuerdo cuando los negros sabían su lugar. Había banquitas. Había banquitas, güey, es lo único a lo que me refiero. Yo no haría ningún comentario racista ni sexista, ¿no? No, no, es revisión histórica. De hecho, en el Distrito 6, que ahí... ¿Es lo que te iba a poner? No, al 9 no, güey. Llegas al 7, nada más. En el 9 eran los aliens y 6. Oye, Johannesburgo, y sí estaba bien pinche criminal, ¿no? En el 6 es curioso porque precisamente hubo una etapa de desalojo. Para quienes quieran contextualización histórica, el Distrito 6 es básicamente un distrito que está detrás del centro, en el caso de Cape Town, o Ciudad del Cabo, el cual fue literalmente desalojado. Les echaron las máquinas, destrozaron todas las casas que estaban ahí. Precisamente para reubicar a todos los negros que viven en ese lugar a principios del siglo pasado. Y por qué los blancos querían ocupar ese lugar. Curiosamente, ese lugar sigue hasta la fecha completamente. Es un terreno baldío impresionante. No se ha querido utilizar. Hay, si acaso, un museo... Había negros, ¿quién quiere entrar ahí? Hay que desinfectar primero, no echarle escal, ¿no? Es como radioactividad. Pero curiosamente no había una reapropiación de ese terreno, aunque sí hubo muchos paracaidistas. Y una nota particular es que me tocó ver, literalmente en un terreno, cómo eran hasta más desesperados que los paracaidistas que tienes aquí por terrenos, en el cual, imagínate que vas al lado de una de las carreteras principales rumbo al aeropuerto, tienes bastante tráfico y de repente, ¿por qué hay tráfico? La hora pico puede ser. Volteamos al lado derecho y haz de cuenta que había una fábrica y un terreno llanito completamente al lado y un montón de filas de coches. Le preguntamos al chofer, oye, ¿qué está ocurriendo por acá? Vienen a hacer apropiación. Gente que no quiere pagar ni impuestos y no quiere tener casa. Y efectivamente, gente que se ve clase mediana, o sea, no eran pobres ni jodidos. Literalmente, hoy en la noche, o son las 6 de la tarde ahorita que estamos pasando, a las 8 van a empezar a construir chozas ahí para quedarse. Pinches paracaidistas, literalmente. Pero estaríamos mejor. Con el señor, ¿qué? Exactamente. Hablábamos de Wakanda y de Black Panther, ¿no? Exactamente. Lo que me llama la atención es que uno pensaría, por ejemplo, países o ciudades con la mayoría de la población negra, estarían muy interesados en ese producto. Porque es algo que los representa, ¿no? En un medio principal que es el cine. Exactamente. Tú que subiste allá, ¿cuál foto? A ver, Wannabeast, toda apreciación, ¿cuál es? Mira, yo, y en lo que le preguntaba a los Aminowanas, ay, si no, este, y ahí el carnalito sí que hoy llega precisamente aquí. Carnalito. ¿Cómo siempre? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Ahí está, para que lo identifiquen. Carnalitos. Acá me siento. A sus lomos. Va a ser como el mono que estamos acá. Va a terminar siendo elbureado y después se va a arrainar así que, oh, sí, creo que podría haber dicho eso. Probablemente sea elbureado. Ustedes estarán perjudicados. Exactamente. Ellos son los perjudicados. Exactamente, porque nos están viendo. Ah, bueno, y hablando precisamente, ya en las ciudades concretamente, ciudades principales, metrópolis, ¿sabes cuántos espectaculares vi de la película de Black Panther? Ninguno. Ni uno. Ni uno, es raro. ¿Sabes cuánta publicidad vi en los cines? Sí estaban los pósteres de próximos estrenos, pero las películas que estaban más promoviendo era La Forma del Agua, la de Liam Neeson, la del Pasajero. Ajá, está buenísima. Y hay otra que no me acuerdo. Ah, Fifty Shades, Darker o no sé qué versión, vayan ahorita. Ah, esa madre. O sea, también allá necesitan aumentar la población. Necesitan porno. No, las mujeres de más de 40 necesitan su hardcore porno. Exactamente. Y curiosamente fui a, estuve revisando tanto en una cadena de cines que era como el equivalente del Cinépolis de allá. Pues claro, porque es el cine comercial que se está exportando en todo el mundo. Nadie se estaba quejando porque, ay, son puras películas con blancos. Pues es lo que se produce, lo mismo en televisión. Bueno, en Sudáfrica también estaría raro, ¿no? No, pero la... ¿Qué tanto está, está muy interesante la porcentaje? La proporción, estamos hablando de un 78% de negros. Perfecto, como debe de ser. O sea, digo, suena lógico. Exactamente. Y ahí hay una discriminación reversa que ahorita vamos a mencionar porque efectivamente, este, allá si quieres ascender y trabajas en el gobierno en una empresa, si no eres fauna local, o sea, negro autóctono de ahí, no puedes tener ascensos. O sea, en pocas palabras... Tienes que ser trabajador independiente para progresar. O sea, tú tienes que ser pariente de Mandela o algo por el estilo para poder tener un buen puesto en el gobierno. Para que no te mande la chingada. No, exactamente, porque te dan, aparte, las empresas lo hacen porque tienen un fideicomiso en el cual, si tú contratas fauna local, tienes más representatividad. El porcentaje que decíamos ahorita, un 78% en tu empresa son negros. Ellos sí pueden subir y te estamos dando, ahora sí que tu apoyo del gobierno para que lo manejas. Oye, pero si meten un blanco o algo así y no hay algún estímulo fiscal o algo así, porque así le hacen generalmente con la gente discapacitada ahorita en las empresas. ¿Estás diciendo que los blancos somos discapacitados? No, estoy diciendo... ¿Somos una minoría oprimida en aquel lado? En aquel lado sí. Simplemente sean geográficamente erróneos. Exactamente. Y se les acabó su tiempo de explotación. Exactamente. Ahora, con todo esto estamos viendo, y lo que comentábamos es que estamos viendo que no hay tanta publicidad y no hay tanto interés por una película que en teoría está representando a una minoría. De hecho... De un país ficticio. No, no, no. En ese continente. Pero si nos dijeran, en los países latinoamericanos tenemos la película de Vibe, en México todos vamos a ir a verla, claro. No, no dijo nunca nada. Exactamente. Pero aquí mi cuestión y el punto es, ¿qué es lo que pasa? La diferencia entre los negros y las feminazis es que mientras los negros sí están de una manera proactiva, realizando movimientos y tratando de hacer el cambio, con todo el fenómeno Wonder Woman es nada más Internet de Justice Warriors. O sea, eso es lo que a mí me está dejando. Es que tienes esos detalles como, por ejemplo, uy, a alguien no le gustó mi comentario en el cual, a alguien no le gusta el programa de Destripando, uy, tenemos miedo, van a tuitar en nuestra contra, se van a manifestar, porque no son capaces de llevar a cabo más acciones. Por eso traigo los lentes, para que no se me den las ojeras de que no duermo. Exactamente, estás desvelando. Pero retomando ligeramente lo de Black Panther, efectivamente, la publicidad, porque es una película más, y literalmente no es de que, platicando con gente de ella, oye, representatividad, y dicen, pues la representatividad de la que ustedes me hablan, sabemos que existe porque la vemos en los medios, de hecho tú le pones en la televisión abierta, en los canales, este, regulares, o los canales de paga. O sea, no en los que tenías tan prendidos en la noche. No, yo los llevaba en un USB, aparte. Brassers TV. Con fauna local. Con fauna local, efectivamente. Y es lo que mencionaban, o sea, por ejemplo, ya para tener una mejor representatividad, pues efectivamente tendrías que incluir más blancos para que fuera más adecuado. Y de hecho, en el póster de Black Panther, creo que el que otorramos en alguna ocasión, tienes, no de token white guy, sino de Tolkien white guy, porque aman a aparecer en películas de Tolkien. No, y aparte, ¿sabes qué es lo padre de Black Panther? ¿De Black Panther? ¿De Black Panther de la cuadra? En Block Buster Panther. No, esa ya se extinguió. Que si nos ponemos a analizar, como es una minoría la que está tratando de representarse en esta película, que erróneamente dicen que es la primera película de negros. ¿Blade? Ni al que hizo, o sea, de superhéroes. ¿Dynamite? ¿Black Dynamite? Probablemente de alto perfil, con una superproducción. Bueno, no. No, es still la fan. ¿Cómo se llama esta? La del antieros de Will Smith. Ah, de Hancock. Hancock. ¿Yo Robot? ¿Yo? ¿Robot? No, pero se supone que Robot no tiene nacionalidad. Pero el negro sí, güey. Pero todo el cine de Black Plotation de los 60s y 70s, ¿qué? Efectivamente. O sea, Shaft, por ejemplo. Por supuesto, y todas las de Pamela Greer y todas esas actrices, ¿no? Exactamente. Pam Greer y todas esas. Pero, olvídate de eso. Lo que iba es, esta película, desde un principio, si nos ponemos a analizar profundamente, puede ser cuestionada como altamente racista y clasista. Desde un principio se buscó que estuviera prácticamente desde la producción, directores, cast. El director que nosotros le hemos mencionado, el director de Creed. Todo esto está enfocado para que sea una película 100% negra, de Black Pride. Pero ojo, porque hay una mexicana. Porque está muy interesante. Hay una mexicana que sale ahí. Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o. Sí, por supuesto. Pero Lupita Nyong'o es como multicultural y eso puede salir donde sea. Sale hasta de más canada en Star Wars, ¿no? Sí, sale de más katana, ¿no? Más callada. De más cabela. Hace menos ruido, güey. Pero todo este, digamos, no está visto mal. Porque se está viendo como un justice social. Social justice warriors. Exactamente. Ahora, lo padre que se ha podido manejar es que si vemos, pues va a salir Capitán América, evidentemente. ¿Qué es el personaje principal? Va a salir este... The White Savior. Oh. Pero... Un barbado, cabrón. No, pero... Ah, Quetzalcoatl. Exactamente, exactamente, güey. Exactamente. No sé cómo se llama un vacuum, quién sabe qué. Ahí les pusimos, hace poquito les pusimos en la página de Estripando, el árbol genealógico para que den cuenta y lo pronuncien. Sí, sí, sí. Con... Políticamente pronunciado por un africano o alguien emulando un africano. No vamos a saber la diferencia, pero bueno. Que desde ahí es donde empiezan los errores. ¿Por qué? Porque no entienden ni siquiera la cultura de lo que están tratando de... Representar. ...de representar. En teoría, los animales, no importa el color del animal. No estoy hablando de los animales, estoy hablando de las bestias salvajes. Bueno, las de cuatro patas. Bueno, algunas... ¡Las que no son convictas! No, 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 no. Mira, cuando te ibas por Longstreet había muchas en cuatro... No, perdón, no, no. Y cobraban tipo este... No, tampoco, no, no, no. Y si la hierba se movía, no era el viento. Pero el punto... Pero el punto es que... Se movía. Quitaron el personaje del White Ape, que es Mubaku. Y lo pusieron como el jaguar, whatever, in the morning, ya lo verán hasta en la película. ¿Por qué? Porque lo primero que dijeron es que cómo es posible que un negro se enfunde en un animal blanco para entonces ser el negro. Olvídate, lo que más les purgó es que fuera un ape. Que ha sido... Es una palabra que se ha usado de manera despectiva para caracterizar a los negros. Pero, no, no, pero ¿en qué contexto? En el contexto en Estados Unidos. Por supuesto, o sea, todos en ese contexto. Allá debe de ser un orgullo. Así se creó el personaje. De hecho es un orgullo. Como es un personaje endémico o totémico. Exactamente. Ese es el chiste de un Mubaku. Pero efectivamente le cambiaron el nombre. Y el personaje como tal. De hecho ya sale con un traje del Black Panther genérico tipo... Curiosamente es como Ant-Man y Yellow Jack. Es literalmente susímil. Bueno, es que Yellow Jack también se prestaba para lo de la violencia doméstica y el machismo. Yellow Jack no era oriental. Si hubiera sido oriental. Perdóname, carnalito. No, 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 te me emociones. Nada más te... El microvaca. Sí, sí. Pero efectivamente se prestaba para la... ¿Cómo es el eteropatricado? El eteropatricado opresor. Exactamente. Y es un símbolo. Y eso se buscó precisamente con ese personaje para demostrar que estaba mal. Y le hacen un juicio. Y le ha costado mucho volver a ser un Avenger respetado por lo mismo. O sea, son las consecuencias. Es uno, que básicamente toda la gente que va hacia el lado de Wonder Woman y sí, la representación y bla, bla, bla. Que sí está chido. Sí es necesaria. Y le dice tardar. No, y está bien hecha. Pero mi punto es que ahí es donde te das cuenta que la misma gente afroamericana, los negros en Estados Unidos, no tienen ni la más mínima idea y simplemente gritan por gritar cuando desconocen totalmente sus orígenes y culturas. Ahorita que lo mencionas, y por ejemplo, yo aprecio mucho el trabajo de Tanahashi Coates. Ha tenido altos y bajos, lo mencionamos desde que salió su serie. Tuvo unas caídas, luego de repente retomaba muy bien. Y es un excelente escritor, mucho mejor escritor que cualquiera de nosotros. Juntos. Pero la cuestión es esta. Él tiene un mejor entendimiento, mientras que la mayoría de las personas, porque es Estados Unidos, no porque sea la raza, tiene un nivel de cultura muy bajo. Y efectivamente, quiero representatividad con algo con lo que me identifico, sin saber de qué se trata. Cuando vas a esto, y hablando hace rato de la representatividad reversa, pues entiendes perfectamente, por ejemplo, quieres gozar de privilegios, estás en el país equivocado. Exactamente. Exactamente. Entonces, para mí la cuestión es, si vas a hacer, volviendo al caso, el compartido Wonder Woman, Black Panther, que las dos son minorías oprimidas, que en Sudáfrica son las mayorías opresoras. Oye, pero las mujeres son el 52% de la población a nivel mundial. Yo no diría que sea una minoría oprimida, es una... Eso dicen, eso dicen en redes sociales. Eso dicen, y eso dicen ellas, muchas de ellas. Ese es mi punto. Que están equivocadas. Más a mi favor, exactamente, porque te estás dando cuenta que lo único que quieren hacer es rantear, y es donde ellos, es mi pregunta, sí, de siempre, ¿quién les hizo tanto daño? Y un detalle, se acuerdan que... Probablemente las mismas mujeres. Eso. Perdón, tienes toda la razón. Porque ahorita acabo de ver, no sé qué actriz por mí, no sé por qué estaba viendo sus comentarios. Yo nunca pasé por eso. Estabas viendo la actriz o... Estaba viendo la programación de la noche que usa Dan Campos ahí en el hotel. Ah, que está en el USB. En el SCTV. Así no te lo cobran. En el SCTV. Exactamente. Entonces, ella declaraba y dice, no me acuerdo cómo se llama la actriz, la verdad, pero que ella siente que la han atacado últimamente, porque ella dice que yo soy libre de usar mi cuerpo como quiera, yo soy feliz porque soy muy guapa, soy feliz porque le agrado a los hombres, es mi arma, y si ellos me ven como objeto sexual, no, para mí ellos son los objetos. Así contestó. Ese es el empoderamiento. Si tú lo haces a tu favor, estás empoderado. O sea, si alguien lo está usando para aprovecharse de ti, esa es la diferencia. ¿Sabes qué? Mucha, mucha de todo esto, de todas las minorías, los ranteos, algunos hay fundamentados, pero la mayoría está en la mente propia del que lo dice. Para mí, si me preguntas es simplemente, ¿quién me hizo tanto daño? Y no me importa quién me lo hizo, sino es voy a gritar. Pero no voy a... La base de todo esto es, no voy a ser proactivo. O sea, me voy a dedicar a perder tiempo, porque en realidad es perder tiempo, a fabricar 70 mil tweets. ¿De todas mis cuentas fantasmas? ¡Ay, saludos, señor Javier Rufán! No, no, él sí las maneja, no son fantasmas. Si hay un humano detrás de eso. Lo maltrata y lo quiere, eso es sadomasoquismo. Oye, y ahorita que mencionabas eso... De aquí sigue el bondage. Claro, sí, ni que fuera Wonder Woman. Y sí, hace dos programas que grabamos precisamente con Jaime y con Cristina, y lo platicamos muy bien con Cris, en el cual, ok, ella hablaba también de un juego de representatividades, y es solo porque sea algo que a tu sector de edad en particular le interese, no significa que sea lo que está en moda. Todas las novelas de los Juegos del Hambre tienen representatividad con personajes femeninos en primer nivel, presentados y que son exitosísimos en taquilla, pero como no es Wonder Woman, no me representa a mí específicamente. No mames. No, 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 nada más que decir. Completamente de acuerdo. Nada más que decir. No, vamos a ver.